Música Estos 36 años son una pausa para que hagamos esta reflexión y para que disfrutemos. Distintido, muchas gracias por el apoyo que siempre nos está brindando a nuestra querida facultad. La fortaleza principal es hacer investigación a través de nuestros centros experimentales, misión cumplida. Ha nacido la tercera guagua, entonces somos tres carreras, medicina veterinaria, a partir de la gestión. Simbólicamente esta resolución que aprueba la jerarquización del programa a carrera. Después de un trabajo arduo desde el 1991, el título ejecutorial de la estación experimental de Choquenaire. En dos años hemos podido hacer esto. Nuestros tractores eran casi ilegales. Hoy entregamos también la placa correspondiente para que puedan ser utilizados. Con Conabozca hemos conseguido 1.500.000 bolivianos para poder actuar en consecuencia de esto. Hemos decidido asignar aproximadamente unos 50.000 bolivianos para un vivero que se pueda adecuar en Sapecho. De la misma manera haremos para Choquenaire, para Patacamaya y para Cotacota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!